Las cositas importantes que son las invocaciones ¿Vale? Bueno, tenemos a cuatro A cuatro invocaciones De un legendario, es decir, en la que tire ahora Me va a salir legendario sí o sí, ¿vale? Sí o sí o también, eso está claro El tema es, ¿cuántos me van a salir? ¡Ojo! ¡Muchas gracias, Mazclan! Bienvenido a la familia de los OJT Muchas, muchas gracias Vamos a ver qué pasa aquí, yo la verdad es que tengo Bastante, bastante fe en que por lo menos Me salga mi dragón favorito Que estaría bien Que saliera, por fin un streamer en que parece Que sabe algo, ¿serás cabrón Dark? Dark, vamos allá Yo quiero que me salga Me salga, bueno, antes de nada vamos a tirar los elementales ¿No? Que, total Los tenemos aquí reservados Venga, uno de viento, va Y me sale un legendario ¡Uy! Casi Creo que la probabilidad es tan ínfima que es imposible Mi dragón me salió, pero Zora nada Salió dupe de Lilin en Pitu Y 87 Bueno, de momento otra 100 gemitas más que me voy a llevar frescas Por invocar así gratis, ¿no? Vale, no, no, no publiques, pero dámela 100 gemas Que sí, que sí, que no, no voy a publicar No, 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 dámelas Eso es Así, eso es el trucazo No hay que hacerlo siempre que salga eso Hay que darle Una Brin, que no me sirve para nada Vale, vamos a por el otro Al de infierno ¡Un infernal! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Qué pena! ¡Holy shit! Salió de nuevo el nuevo Admet Bueno, Karuko va a flying No lo siguiente, ¿sabes, mi hermano? Karuko va a flying No lo siguiente a flying Vale Bueno Primera invocación, mis niños Vamos a ver ¿Qué queremos? Cosas nuevas ¿Cuándo lo queremos? Ahora ¿Cómo lo queremos? Como venga Y si vienen varios épicos Mejor vamos allá 3, 2, 1 Calentamos aquí un poquito el dijito Vale, hay que calentarlo Porque es la primera A la primera generalmente no sale nada Pero teniendo un pity en 4 Pues tiene que salir, ¿no? Es lo que hay 3, 2, 1 ¡Vamos! ¡Dame 3! Uno viene seguro, ¿vale? De uno no es de brillo Eso es una pena No es de brillo Hubiera estado guay que sea de brillo ¿Pero cuánto viene? ¿Cuánto viene? ¿Solo uno? Uno y un épico Bueno Uno y un épico Bueno, chicos Vamos a ver quién sale Por favor, que no sea dupe Que no sea dupe, por favor Que no sea dupe No quiero más dupes No es dupe 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 ¡Vamos, Ahmed! No le quería Pero, oye Me ha emocionado Porque es nuevo ¡Let's go! Ande, Ahmed Bueno Creo que me ha salido en el 4 Además O sea que Me ha salido un brillo Que no me sirve de mucho Y ahora, eh Oh Oh Mucho baile Mucho baile Creo que la tengo No estoy Ahora mismo no estoy 100% Creo que sí la tengo A Kayle Me ha salido en el 4 Son unos desgraciados He tenido que completar El pity exacto Para que me saliera, ¿no? A Kayle sí la tengo, sí Bueno, Ahmed Ahmed Bueno Ahora que me salga el dragón ¿Vale? Me ha salido Ahmed No me va a salir Zora Lo sabemos todos Ahora que, por favor Me salga El dragoncito épico ¿Vale? Vamos, Jin Jin, Xiao, Jin Let's go Let's go ¡No! Un brillo blanco No No Esto es basura Me lo salto ¿Vale? Porque Bueno No se lo quiere saltar Pues nada Todo tenemos que comer No se lo ha querido saltar Le he dado dos veces ¿Y cuál es el brillo Que me sale aquí? Lauren Super Lauren Mis niños Impresionante El brillo de Lauren 20 20 tiras De azules Bueno A mí serían prácticamente Todos azules Pero bueno Me quedan 20 Vamos allá Me quedan 20 Y luego Pues habrá que comprar ¿No? Habrá que comprar algo Para los fans No querría llegar A comerme otro pit Y no sé cuántos pitis Me he comido ya La verdad ¡Ojo! Moradito y de brillo ¿Eh? Ah, pero de brillo No me sirve Espero que haya varios Moradito y de brillo No me sirve Porque a la tigresa Ya la tengo Y no sé cuál otro De brillo Me puede interesar De los que no tengo Es que creo que Los otros ya les tengo Moradito y de brillo Dame más holes Por favor Que tengo la garganta fatal Bueno El esqueletillo Bueno A ver Me gusta La Caterina Me gusta Cuidado La Caterina Creo que no la tengo Asenathed mejor Que Caterina Eso es cierto Pero bueno Caterina creo que no la tengo No estoy seguro Ahora mismo al 100% Si la tenía o no Bueno Está fresca Está fresca No sé si la tenía La verdad Caterina Vale Esto para reiniciar Un poquito el pit Y tal Si, si No la tenía No la tenía No la tenía Caterina es nueva Caterina es nueva Que se ha unido a la familia Mira Pues me sale nuevo Uy, uy, uy Caterina es nueva Caterina es nueva Uy, uy, uy Mira, mira Hemos moletado otro Vamos Perfecto Yo eso es lo que quiero De dinero De mi cuenta bancaria Muchas gracias Nat Aquí tenemos A la reina Caterina Que no la tenía Perfecto Me falta todavía Bonnie Laura Estoy hablando Unos cuantos También me podría salir Estuardo Qué fresco Entraría un Estuardo No os voy a engañar Qué fresco Y Asenato Obviamente también Entraría muy fresca Pero qué fresco Entraría un Estuardo Que no sé cuántos Tendréis a Estuardo Pero los que tengáis Por favor Darle amor a Estuardo Porque Madre mía Madre mía Con Estuardo Qué dolor de huevos Es Vale, vamos a coger esto De momento Dos disquitos más Vale, tenemos doce Vamos allá Vamos allá Empezamos, eh Vamos, mis niños Vamos, mis niños Que se vienen cosas buenas ¡Se vienen! Bueno, es moradito Puede ser mi dragón mágico Dame varios Dame varios Dame varios Que haya probabilidad Hay dos Hay dos Hay dos Tres Tres Dos Hay dos Hay dos Hay dos opciones De que salga mi dragóncito Vamos dragón Vamos dragón Vamos sin Vamos jing Un Estuardo y un jing Y perfecto No, un mimir No, un mimir No Que a mimir ya le tengo Bueno, otro dupe más Para mimir Pero no es lo Ese En vez de ser un Estuardo Vendría muy fresco Pero ahora mi dragón ¡Dámelo! Vamos mi dragón Vamos, claro que sí Carajo Sí señor Ya soy feliz Ya a partir de aquí Me da igual lo que me salga Me ha salido mi dragón Vamos Mi gran dragón Joder Nat 2591 Cree que estás más guapa Arroba con los cascos Al revés André que te parió De igual Me los pongo al revés Vamos El problema es que tengo que estar así ¿Sabes? Que parezco como un bolito No pasa nada Vamos allá Sale el dragón ¡Señor! ¡Sí señor! Como le gusta a la señora Tocar las narices No pasa nada Ahora me va a salir otro legendario Vamos a gastar aquí un poquito Vamos a gastar 10.000 gemas ¿Vale? Son muchas, ¿eh? 10.000 gemas Parece que no Pero son bastantes 10.000 gemas ¿Vale? Son 50 discazos Ojito, ¿eh? Me voy a quedar con 10.000 50 discazos En estos 50 disca... Nat 2591 Cree que has estado sentado mucho tiempo Dios mío Bendita paciencia Hay que tener a la señora ¿Vale? Venga, vamos allá Vamos a tirar la primera de pie Con los cancos al revés Venga, vamos adelante ¿Vale? Vamos adelante, mi niño Allá vamos Se viene, se viene cosita Se viene, se viene, se viene ¡Dámelo! Joder, moradito Moradito está bien Dame varios ¡Cuatro moraditos! Ya podrían ser legendarios, ¿no? Cuatro moraditos No merecen la pena más ¡Otra Chloe! La voz potente Joder, la voz potente Me piden ahora Me cago un lariche Me lo voy a perder Por ponerme la voz potente ¿Dónde está la voz potente? ¡Oh, un jacko! Me estás dando los antiguos Me estás dando los antiguos, papá ¡Uy! ¡Uy! ¡Pero por Dios! Vaya cuatro que me ha soltado, hermano Vaya cuatro que me ha soltado Bueno, ese por lo menos ¡Vamos, Alu! ¡Venga, vamos! ¡Tiene que ser lleno! Voy a la mano de la risa ¡Y encima sentadillas! ¡Pero estáis puto locos! ¡Vamos allá! ¡No sé qué podemos hacer! ¡Tiene que ser lleno! ¡Vamos allá! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Uno! ¡Eso! ¡Pero no tendría que ser rar! Biengajos ¡A ver! ¡Mu-! ¡Pero ya ! ¿Ya has tirado eso? ¡Pero ya se hace! ¡Pero ya está! ¡NAT2591 quiere ver las manos arriba durante 5 segundos! ¡Madre que te pario! A ver... Mira, vamos a poner esto para que fuera... Mira, esto se ha pasado... Uy, la cámara para más... Eso... ¿Tú? Uy, ya... ¿Por qué me hacéis esta cosa? ¿Qué se le ocurrió la idea? Uy... Bueno, vamos allá... Esto está... Salió 4... Pero... Mejorables... Vale... Pero vamos a volver a vivo... Normal... Ah, sí, por favor... Ya está... Y si no... Eh... Tenía que tener... Hostia... Vale... Vale... No, no podía hablar... Porque tenía que hacerlo de... Lo que me han pedido por él... Así que... No podía... Eh... No lo voy a hacer... Pero no... No lo voy a hacer... No lo voy a hacer... Ay... No lo voy a hacer... 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 Impresionante. Bueno. Pues uno de los comentarios. Ahora vas a explicar. Dios es el entorno, ¿verdad? Por favor, no quiero otro cake. Otro cake no. Vamos a entrar. ¡Adiós! ¡Nooo! vale ya vuelvo vaya tela chico solo uno me da solo uno me da ya dejar de canjear cosas vale mis niños yo quiero muchísimo mira otra laurena será por lauren jode si gracias raposo en tu honor mi niño otro vamos dragón podría ser de un estuardo pues bueno otro xiaojin grande bueno 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 no está mal no está mal no está mal la invocación no está mal vale gan 2 vamos a tirar los dos últimos vale y damos legendario va no quiero llegar a otro puñetero piti chico me habéis dado suerte bueno sí relativa dame varios a ver un brillo por ahí otro nada un lej un épico solo me ganaba un estuardo vaya un estuardo me viene fresquísimo también vale una q muy bien un freddy mercury también dame estuardo joder con jacob cuántos ya con me vas a dar hermano si lo tengo que tener full dupe ya bueno pues nada un bardon tal otra lauren una cuna lauren esto es maravilloso para qué sirve el estuardo es miau por dios es miau se nota que no estás enfrentado a estuardo todavía nunca verdad se nota se nota quiero un estuardo si yo quiero un estuardo tú deberías de querer un estuardo créeme yo quiero un estuardo por encima de un legendario tú tienes que querer un estuardo también si salen de legendario mejor pero en estuardo no me varios solo uno pero de brillo un unas un unas vamos 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 así sí así sí joder claro joder vamos Un Unas, sí señor Impresionante Después de todos los pitis que me he comido Un Unas, bien fresco Vale, ya que me ha salido Unas Vamos a tirar la última, ¿vale? Vamos a tirar la última en compensación, en honor a todos los que estéis aquí Para que disfrutéis ¡Uf! Un Unas Hostias, me vas a dejar sorda ¿Ves? Te dimos suerte Ya, ya, sí, ahora sí Espera, que ahora me va a salir otro legendario y un estuardo, ¿vale? Otro legendario y un estuardo Otro legendario, un estuardo, otro legendario, un estuardo Otro legendario, un estuardo, vamos ¡Uy! Bueno, el estuardo, ¿vale? El estuardo, ya no pidamos más, ¿vale? Han salido muchísimas cosas No pidamos más, ¿vale? Ojo, hay dos épicos, ¿eh? Por favor, que no sean de los antiguos Que sean de los nuevos Venga Venga, un estuardo, va ¡Ay! Genjue Si vienen muy monas, sí, pero no Sí, pero no Venga, ¿y ahora? ¿Y ahora? Estuardo Va a cerrar Y es el vídeo épico Y es un vídeo épico Bueno, un Louji Bueno Bueno Un Louji Bueno Bueno, no está mal del todo, ¿no? Vamos a ver cómo se queda la cuenta, ¿vale? Muy fresca Oye, no está mal, ¿eh? Ojito Que no está mal como se han quedado las cosas, ¿eh? No me ha salido estuardo Bueno, no pasa nada Ey, que tenemos aquí cinco más Joder, me calientan, claro Me dan cinco más Y quieren que no las tire Pues obviamente, ¿sabes? O sea Esas cosas no se me hacen a mí Si me das Medio caramelo Yo me lo tengo que comer entero Porque si no, no lo disfruto bien, ¿vale? Vamos allá Caramelo completo, ¿va? Caramelo completo Relleno de chocolate Para que salga estuardo con reloj Bueno Bueno, el brillo no es malo A ver ¿Cuántos hay? Tres, cuatro, cinco Uno solo El último El último tiene que ser estuardo, ¿vale? Por eso lo han hecho Me han provocado por eso Porque han dicho Te falta estuardo, mi rey Te vamos a dar un estuardo ¿A que sí? Bueno, un Louji Bueno No hay queja No sé si los Mian Le tenía full dupe o no Pero no hay queja Con los Mian Nunca puede haber queja, ¿vale? Con los Mian Nunca puede haber queja El que se queje de los Mian No tiene ni idea Ha entrado muy fresco Ese los Mian también, ¿eh? Ha entrado muy fresco Ese los Mian Vale, vale, vale Uf Madre mía ¿Cómo se ha quedado la cuenta? Bueno, esto se ha quedado ahí Ya no se va a hacer más, obviamente Pero ¿Cómo se ha quedado la cuenta, mi niño? Madre mía Vale, vamos a ver El Mimir Me ha salido otro dupe, ¿no? Vale El Mimir me ha salido otro dupe Dupe para Mimir Vale Dupe subido para Mimir, ¿vale? Vale Perfecto Y esto para aquí, obviamente Claro Confirmamos Y para adelante Vale ¿Quién más había por ahí? Tira para atrás ¿Quién más me ha dado? La Kale me ha dado otro dupe, ¿no? Venga Yo diciendo No sé si la tengo No, no, que va Tengo 18.000 de ella Vale, vale No, no, no Hay que saberlo Hay que saberlo Que la Kale sí la tenía Aquí de nuevo Perfecto Muy fresco Vale Venga Vamos a los buenos, ¿vale? Vamos a las cosas buenas A ver La cuenta se queda Buah Es que tengo a Admeti Es que tengo a Unas Hostia, chaval Hostia, chaval Es que tengo a Admeti Y tengo a Unas ¿Vosotros sabéis lo que es esto En el PvP ahora mismo? O sea ¿Sabéis lo que es El cáncer de huevos De próstata Y todo juntos? Es lo que tengo ahora mismo En la cuenta, ¿vale? Es impresionante Lo que tengo ahora mismo En la cuenta De estas tengo dos De los mian Me queda uno Este Lo voy a poner como favorito ¿Vale? Porque luego se me va a olvidar Lo voy a poner como favorito Eh Wow Wow Vamos a coger a los mian Que teníamos por ahí Y lo vamos a resonar ¿Vale? Como cuando te suenan los mocos Que te los resuenan Varias veces, ¿vale? La cuenta se ha quedado Bastante fresca, ¿no? Se ha quedado bastante fresquita Sí, 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 sí Se ha quedado bastante fresquita A este le podemos resonar dos ¿No? Vale Vale, vale, vale Vale, 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 vale Madre mía Bueno, pues hasta aquí El vídeo para YouTube, señores Espero que os guste Si no os gusta Dejar un pedazo de like Y suscribiros Épico el vídeo Épico ¡Adiós! Ser buenos Adiós Adiós Pasarlo bien Adiós Gracias a todos Gracias Un buen like Adiós Adiós